Demasiado fuego, demasiada agua, brilla más el miedo con las luces apagadas. Demasiado fuego, muerden las miradas y me estoy rompiendo porque pesan toneladas. Quiero el poder de desaparecer y ponerme un distal hecho de luz. Camuflaje tonal, blanco y azul, aprender a volar, ser invisible. Ser invisible, ser invisible, ser invisible. ¿Quién le puso al juego todas estas trampas? ¿Cómo desenredo tantos nudos de palabras? Tantos juntos ciegos, calles sin salida. Un millón de suelos, esperando mi caída. Quiero el poder de desaparecer. Y ponerme un distal hecho de luz. Camuflaje tonal, blanco y azul, aprender a volar, ser invisible. Ser invisible, ser invisible. Ser invisible. Y ponerme un distal hecho de luz. Camuflaje total, camuflaje total, blanco y azul, aprender a volar, ser invisible. Ser invisible, ser invisible. 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 Gracias.